En más noticias, un helicóptero del ejército se estrelló dejando un saldo de cuatro militares fallecidos y tres heridos. El accidente tuvo lugar en zona rural de un guía chocó media hora después del despegue desde Carepa, Antioquia. Según informó el ejército, a bordo de la nave iban siete personas. Las víctimas fatales son el Mayor García, el Teniente John Barbosa, el Sargento Viceprimero Javier Reino y el Capitán Bernal Tolosa Darío. Aunque toda la información que se ha obtenido es de manera extraoficial, desde el ejército indicaron que se está recopilando la información para poder tener un pronunciamiento oficial. Asimismo, se indicó desde la institución castrense que se abrirá una investigación interna para poder establecer las causas del accidente y de esta manera determinar responsabilidades.